Fresco del salto del toro, hacia el 1675 al 1460 a.C. Enlucido de cal. Parte de una composición formada por cinco paneles, el icónico fresco del salto del toro representa a una acróbata sobre el lomo de un toro embistiendo. Una segunda figura se prepara para saltar y una tercera a guarda con los brazos extendidos. El espectáculo podría ser algo parecido a la cour slandés del actual sudoeste francés. Los motivos taurinos son importantes en la iconografía de Nosos y tal vez simbolizaran su poder. El patio central podría haber servido como arena para este tipo de espectáculo, aunque no era demasiado grande. Es posible que el mito posterior de Teseo y el minotauro conserve un vago recuerdo de las exhibiciones de atletas frente a unos toros que tuvieron lugar en el palacio durante la edad del bronce.